Hola de nuevo amigos y una vez más bienvenidos a esta sección de noticias. Bueno, hoy por fin Kawasaki nos ha presentado de forma oficial a su nueva Ninja ZX-10R y a su variante más deportiva, la ZX-10RR. El principal cambio, lo vais a ver a continuación, es una renovación en su diseño estético. También va a llegar con cambios internos a nivel de propulsor, como ya os adelantamos hace unas semanas. Ya adaptado, por supuesto, a la normativa Euro 5. Y bueno, a nivel parte ciclo y de chasis, bueno, pues tampoco llega con demasiados cambios, ¿no? Sobre todo, también llega con algunas novedades a nivel tecnológico. Pero bueno, vamos a empezar ese repaso a esta nueva Superbike de Akashi. El primer cambio que sufre, o que vemos que sufre, esta Ninja 2021 y también lo más llamativo, como os decía, es su nuevo frontal. Fruto de un trabajo en el túnel de viento para conseguir más efecto suelo en el tren delantero. Para ello, los ingenieros de Akashi han dado vida a unas innovadoras atletas integradas en la estructura del carenado, que conducen la corriente de aire y crean un downforce adicional, que es aproximadamente un 17% mayor que la actual Ninja. Asimismo, el diseño del asiento trasero se modifica sutilmente para crear un área de baja presión detrás del piloto. Y bueno, pues cuando se combina con una pantalla 40 milímetros más alta, una posición del manillar que replica la de la moto de carreras de Jonathan Ray y unos reposapiés 5 milímetros más altos, el paquete aerodinámico y ergonómico se convierte en una de las características principales para alcanzar un nivel superior con vistas al campeonato del mundo de Superbikes del año que viene, de 2021. De toda la visibilidad, se encarga un nuevo sistema de iluminación full LED, destacando el uso para los faros delanteros de unas lámparas de proyección directa de Mitsubishi, usadas por primera vez y en exclusiva en una moto de serie. Dentro del nuevo carenado, las innovaciones continúan con una nueva pantalla TFT a color de 4,3 pulgadas, incluyendo conectividad Bluetooth con smartphone, a través de la aplicación propia de Kawasaki, además de 4 modos de conducción, seleccionables con botones en el manillar y características desarrolladas para su uso en carretera, como el control de crucero electrónico, el quiz shift, amortiguador de dirección electrónico All-ins y puños calefactables opcionales. En el apartado de ayudas electrónicas, cuenta con una IMU inercial de 6 ejes, desarrollada por VOS, responsable de gestionar, entre otros, el control de tracción, el launch control, el sistema de freno inteligente de Kawasaki con asistente en curva y los power modes, como es el full, el middle y el low. Las mejoras en la parte ciclo incluyen un punto de pivote del basculante 1mm más bajo, ajustable en la RR, un desplazamiento de 2mm de la horquilla delantera y un aumento de 8mm en la longitud real del basculante, lo cual contribuye a aumentar la estabilidad y la tracción. El peso total de la moto en orden de marcha es de 207kg, es decir, engorda 1kg respecto a la Ninja. La constante elástica de los muelles también ha cambiado, con muelles más duros en la parte delantera y más blando en la parte trasera. La horquilla sigue siendo una Showa BFF con cámara de compresión externa y ajuste en compresión y extensión y capacidad también de ajuste en precarga. Detrás un monoamortiguador Showa BFRC Lite con ajuste en compresión, extensión y precarga. Una zona de sujeción mayor en la tija inferior mejora también el equilibrio de rigidez de ambas barras de suspensión. El chasis de tipo doble viga conserva la misma estructura y geometrías que la Ninja anterior. Tampoco hay cambios en el apartado de frenos, manteniendo los Brembo monobloque M50, mordiendo discos de 330mm y añadiendo latiguillos metálicos en la variante RR. En el apartado motor Kawasaki se ha limitado a añadir pequeños retoques y adaptar el tetracilíndrico a la normativa Euro 5. El esquema sigue siendo un 4 cilindros en línea, 998cm³, un diámetro por carrera de 76x55mm y una potencia final de 203 caballos a 13.200 vueltas. Eso son 300 revoluciones menos en comparación a la moto anterior, alcanzando los 213 caballos con el Rameir absorbiendo todo el caudal de aire posible. Es decir, las mismas cifras que antes, solo que a menos revoluciones por minuto. Además, la reducción del peso del conjunto de válvulas y las relaciones de las marchas se perfeccionan con una primera, segunda y tercera más cortas para aprovechar al máximo la potencia de esta Ninja, que se mejora aún más con el nuevo diseño de la admisión. La marca japonesa también ha retocado el propulsor con pequeñas mejoras, como un nuevo diseño del radiador de aceite inspirado en el Mundial de Superbikes, recortes de válvula de admisión y escape rediseñadas para soportar un mayor régimen de giro y el uso de pistones más ligero. 20 gramos menos por pistón para ser exactos en el caso del motor de la variante RR. Esta última, además, está pensada para equipos que quieran correr con ella. Ofrece 204 caballos de potencia a más revoluciones por minuto, 14.000 para ser exactos. Y bueno, pues esta versión RR, con una producción limitada a 500 unidades en todo el mundo, se completa con llantas Marquesini diseñadas en exclusiva para este modelo y calzadas con los neumáticos Pilele Diablo Supercorsa SP de serie. Con un régimen de motor de 400 revoluciones superior, esta RR da un gran paso hacia la nueva temporada, montando además bielas ligeras de precisión Peinkel, pistones de baja fricción Peinkel y pasadores de pistones adaptados. Bueno, ya por último, a nivel de colores y de precio, este último todavía no se ha hecho oficial, no sabemos al precio que se va a comercializar, ni la variante R ni la variante RR el año que viene, en 2021, pero sí que sabemos los colores en los que va a estar disponible. La variante R van a ser dos, en un color negro y en otra combinación de colores tipo KRT, con el blanco, el negro y el verde lima, y la variante RR solo va a estar disponible en un color lima en su totalidad, un color bastante espectacular. Bueno, como habéis podido ver, a nivel de diseño estético, el susto no ha sido tan grande, esperábamos que fuese más impactante, bueno, tiene eso aquí en la moto, habría que verla en directo, que eso se da un poquito más adelante cuando nos subamos a ella. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta ahora.